¿Se dan cuenta de lo que pasará esta noche? Cientos de niños tocando esa puerta. ¡Esperen, esperen, esperen! Creo que están exagerando, chicos. Es decir, piénsenlo, solo un total de cerebrado entraría en la casa del viejo Nevercracker. ¡Mi balón! ¡Espera! Esto será una masacre. ¡Alfimino a la policía! Niños, espero que valga la pena. Estaba luchando con una garra de oso cuando me hablaron. La garra es una dona. Ya están cerca del auto. Es un novato. Es su primer día. Oficial, tenemos razones para creer que hay una criatura peligrosa dentro de esa casa. Motú a un hombre. Ya, un perro. ¡Perro caído! ¡Tenemos una situación! ¡Oye, oye, oye! ¡Tenemos una situación! ¿Qué estás haciendo? Oye, pido refuerzos. ¿Qué no los escuchaste? Hay una criatura peligrosa en la casa. No, tenemos refuerzos. Solo está Judy en estación. Y esta no es una situación, solo son tres niños que comieron mucha azúcar. Ese perro muerto no estaría de acuerdo. ¿Qué fue eso? Nada. Bien. Se nos ha acabado el tiempo, pequeños. Es Halloween y tenemos cosas que hacer. Sí. No se vayan. Esta cosa tiene boca. Y una lengua sale y jala cosas y personas y se las come. Sí, como esto. ¡Ok! La cosa es que intentamos que esto suene más real de lo que normalmente sería. El problema es que esto no suena tan real. Hasta luego. ¡No! De acuerdo. Le mostraré. Pero si algo sucede... Mataremos a pie grande. ¡Está cargada! ¿Quiere hacer pipí? Es muy lista. ¡Tú! ¡Ambos! ¡Vengan acá! ¡Acérquense al auto! ¡Vamos! Olvidaré que arrojaste la piedra solo porque el baile fue muy gracioso. La próxima vez que se metan con esta casa, los tres irán a la cárcel. ¿Entendieron? Tienen diez segundos para marcharse. Pero, oficial, es que los necesitamos. ¡Es su trabajo! Uno. Vámonos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Con cariño. Mi casa está por allá. Por eso no se puede confiar en el gobierno. Sí, yo también los odio. Estamos en dificultades. No es cierto. Iremos con un experto.